3 mejores hoteles en San Diego, California ¿Vas de viaje para disfrutar tus vacaciones? Nada mejor que pensar en un hotel tranquilo, cómodo y seguro para tomar un merecido descanso nocturno y continuar disfrutando al día siguiente Conoce los mejores hoteles en San Diego 1. Marriott Marquis San Diego Marina Marriott Marquis San Diego Marina, lujoso hotel que brinda un servicio íntegro y de alta calidad es el lugar ideal para tirar el ancla por todas las comodidades que podrás disfrutar En San Diego el distrito del puerto deportivo se sitúa perfectamente en el corazón del centro de la localidad muy cerca del Siapor Village y el centro de convenciones de San Diego y a 5 minutos del aeropuerto Lindbergh Los huéspedes tienen el privilegio de realizar un paseo corto a Horton Plaza, Farmer Market, la estación de Amtrak y Gaslam District El puerto deportivo se esmera en servicios y comodidades porque cuenta con 450 muelles Tiene capacidad para embarcaciones de 8 a 38 metros facilitando las alternativas adicionales de renta de barcos en San Diego Fiestas de la época en el puerto con servicios de banquetes y esparcimiento en directo 2. Hotel del Coronado Este hotel es muy popular aunque en especial por su famosa aparición cinematográfica en Soundlight Hyde Hot Se ubica en la isla de Coronado A estas pueden llegar mediante un largo puente que se extiende y se curva como una coma Como tal el hotel se aloja en una extensa estructura victoriana que la administración se encarga de preservar con sumo cuidado Pues es uno de los pocos ejemplos que quedan de lo que se considera la arquitectura de complejo playero victoriano de madera En navidad luce precioso, está repleto de dominantes árboles rociados de árboles metálicos Aunque las multitudes asisten durante todo el año a los numerosos restaurantes familiares 3. Estancia La Joya Hotel y Spa Estancia La Joya Hotel y Spa es un famoso hotel boutique que se ubica en La Joya Cerca de la Universidad de California en San Diego Y dispone de piscina al aire libre, 4 restaurantes, 2 bares y spa de servicio íntegro Las habitaciones de todo el establecimiento Estancia La Joya Hotel y Spa tienen baño con piedra natural De la misma manera encontrarás variados sitios para comer El spa facilita un servicio integral que incluye terapias por medio de masajes, tratamientos faciales y servicio de manicure y pedicure Y puedes visitar el centro de fitness Su ubicación es muy estratégica y privilegiada Está a 3.2 kilómetros del campo de golf municipal de Torrey Pines El hipódromo del mar queda a 15 minutos en coche El aeropuerto internacional de San Diego se encuentra a 20 minutos en coche Si eres de las personas que trabaja fuerte durante todo el año necesitas hospedarte en uno de los mejores hoteles de San Diego Esperamos que alguno de los propuestos coincida con tus necesidades y presupuestos Disfruta la estadía en uno de los mejores hoteles de San Diego Si este video te ha gustado por favor no olvides de dar un buen like Y si tienes alguna opinión al respecto por favor déjala en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!